amigos buenos días bienvenido amigos bienvenidos a un vídeo más hoy vamos con la segunda parte de la jeep el cual tenía un problema amigos bienvenidos hoy vamos con la segunda parte de la jeep recuerdan la que tenía un problemita acá y recuerden que este pin se le había caído el cliente mandó a reparar la computadora y también compró lo que es el conector porque nosotros se lo recomendamos ya que el conector original está bien oxidado que vamos a hacer vamos a cortar el conector de aquí vamos a empalmar línea por línea vamos a poner termo encogible y vamos a encender este vehículo para ver cómo queda vamos al conector y les muestro tengo los dos conectores de la computadora la computadora va instalada acá y vamos a cortar los cables de acá vamos a cortar de por aquí vamos a desencintar o abrir esto para ir cortando y soldando cable por cable y poniendo termo encogible vamos a hacer esto y cuando ya tengamos todo con termo encogible les muestro amigos ya tenemos listo lo que es el conector todo empalmadito con termo encogible ya tenemos el conector viejo por acá vamos a instalar la computadora también vamos a echarle grasa dieléctrica aquí vamos a echarle grasa dieléctrica aquí y vamos a encender el vehículo vamos a ver y bueno si esto funciona o no funciona ya que como les dije pues la computadora viene reparada y todavía no sabemos si esto va a funcionar tenemos instalados los conectores tenemos instalado la computadora vamos a conectar la batería vamos a apretar la y vamos a ver si esta cosa va o no va a encender ya que con ese desorden que hicimos bueno y la reparación de la computadora no sabemos vamos a el habitáculo y tenemos luz de motor y aparentemente todo normal vamos a darle marcha y el vehículo encendido no tenemos la luz del rayito vamos a ver si acelera y si acelera con total normalidad tenemos luz de motor vamos a sacar códigos y nos vamos a dar una idea porque la luz de motor está encendida estas pues el cliente dice que ya las traía pues no era ese el problema el problema era el rayito y que no aceleraba así que las luces de ABS no le vamos a tomar importancia vamos a sacarle códigos seguimos con el motor encendido y ya entramos a lo que es la lectura de códigos vean el código que tiene circuito del sensor de temperatura ambiente elevado este código este código si vieron cuando hicimos el escaneo el escaneo principal o sea cuando comenzamos el diagnóstico este código ya lo trae ya el vehículo ya que el sensor no lo tiene en la parte frontal no está por eso tenemos este código pero la falla inicial por la que vino ya quedó ya quedó solventada ahí está vamos a informarle al cliente si él quiere que coloquemos el sensor ya que como le menciono el sensor no está vamos a seguir de lo contrario este video queda hasta aquí esta es la segunda parte como siempre amigos no olviden suscribirse y darle me gusta y nos vemos hasta el próximo video adiós